Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, o un helado sorpresa Que lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Uff, un banana split, un buen onda no Que les dije Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa Pero no se le quita lo niña fresa, lo niña fresa En donde anda el mesero, que se acerque a la mesa Como nuevo bananas, a ver que quiere la niña fresa Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, o un helado sorpresa No, no Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Entonces, un ice cream de perdido, no? Uff, como me chocan estos lugares Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, o un helado sorpresa No, no Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa ¿Un tepachito? ¿Tepache yo? ¿Qué te pasa? Para nada Uy, qué piñata Y consta que le quiero ser un oso, eh